Salen a la derecha, se le ven las tetillas, pero no tiene mucha tripa, le sale agua, tendrá que parir en este mes que viene, tú qué, chupando cámara, esta es clara, este a asno, este le tenía yo la cabezada puesta desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses puesta, y como le ha crecido el pelo del roce de la cabezada pues se le ha caído el pelo. Y aquelas dos, también lleva la cabezada, pero muy preta, que llevan herida, a ver si viene. En otros vídeos se lo haya visto. Llevan herida encima del morro. Este es borriquito, el más grande. Ahí se le ve, que lleva un roce encima del morro. Hay que controlar las cabezadas. Claro que no vayan flojas para que no se les caigan, pero que no estén muy pretas, para que no les haga herida. ¿Qué pasa? La cabezada solo se le pone para llevarla de un lado a otro. Esto de dejarse la puesta no, no porque se les enganchará por algún sitio. Si ya tenemos problemas, con eso tendremos más problemas. Y luego roces y cosas. Esta de aquí. Pero no le veo tripa. Esa no. La de la derecha. Sí, pero tiene una trepa caída. Más gorda y caída que la otra. Aquí se ve perfectamente. Puede ser que esté preñada. No. No.